Venga para acá compadre, para que baile esa melodía con su hija Se llama Niña Mía, dedicada a mi compadre Juan Paz Cuando sigo tu figura en el portal Se da pelazo, que me venimos a llegar Y ese beso, amamos yo Y mira, se me olvida todo el mundo Y la angustia que me llega, que va a quedar ¿Cuándo estamos de vista? Vamos a llenar la vista a todo el público en esta noche Así movilizando sentimos, saludos, pobres y legendarios ¡Hola! 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 ¡Hola!